Un saludo para los robianos. Hoy traigo el análisis del Angry Birds para PlayStation VR 2. ¡A por los cerdos! Los pájaros más conocidos del mundillo regresan para visitar una nueva plataforma. PlayStation 5 recibe la versión completa, con todas las actualizaciones de este título de la franquicia de Robio. Eso incluye más de 100 niveles y un completo e interesante editor que llegó tiempo después para su lanzamiento original. Es un interesante añadido que le confiere un aura infinita dada la posibilidad de compartir y probar creaciones con jugadores de todo el mundo. A la lista de niveles iniciales repartidos en 4 mundos, se suman las 4 nuevas zonas de las actualizaciones Spooky para alcanzar los 104 niveles en total. El doble que en su lanzamiento original. Pero aunque parezca mucho, superar todo ello no supondrá más de 2 o 3 horas. Precisamente para subsanar la brevedad de su campaña, tenemos el gran aliciente para disfrutar el juego, el editor de niveles. Su plano técnico es demasiado justo, con modelados y texturas muy pobres incluso para su estética. Y la resolución del juego, a pesar de ser correcta, también podría dar más de fin. Pero la gratificante vibración al utilizar en tirachina y la buena base jugable que ofrece le convierten en un interesante juego de puzzle al que le sentaría de fábula la dificultad de aquel Puzzle Bubble VR Vacation Odyssey, con el que comparte armas de tiro. Juego que pide a gritos un port para la PlayStation VR 2 y extender su eterno legado dentro de la VR. Andreverse VR, la isla de los cerdos, es una propuesta excesivamente ligera a la que le acaba pasando factura a su carente dificultad general. Pero si lo que buscas es un título de puzles, sin muchas pretensiones, jugables y técnicas, aquí encontrarás unas buenas tardes de entretenimiento. Sobre todo gracias a su editor de niveles y la comunidad generada a su alrededor. Eso sí, los poseedores de la versión para el primer visor de Sony deberán pasar por cajas si quieren seguir disfrutando de él en PlayStation VR 2. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos que el planteamiento es interesante, el editor de niveles y la posibilidad de compartir las creaciones. Y que es un juego de puzzle para todos los públicos. Y por la parte negativa o menos positiva, es demasiado sencillo y no termina de aprovechar su potencial. Técnicamente muy flojo para hacer un juego de PlayStation VR 2. Además sin multijugador. Y además que como actualización de PlayStation VR a PlayStation VR 2 es una actualización de pago. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Recordar, como dije al principio, que si alguno no me entiende bien, la inteligencia y justificidad de YouTube tiene mejor oído que vosotros. Así que pueden activar los subtítulos automáticos. Si les gustó el contenido, no se corten y suscríbanse a este canal. Le pueden dar a la campanita o incluso si pueden y quieren apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los Robiano y que la realidad os sea leve.